Hola, hola ¿Sabéis qué hago aquí? He venido a probar 5 trucos Esta vez con silicona o silicón caliente Porque creo que es algo que casi todo el mundo tiene en su casa Y según los life hacks que he visto Pueden ser muy útiles para un montón de cosas Como por ejemplo Moda, mascotas, escuela Sí, sí ¿Queréis que los probemos juntos y vemos si no al mienten o no? Pues empezamos Si tenéis mascotas sabéis que es inevitable Que la casa esté un poco llena de pelos, ¿verdad? Pues a partir de ahora podemos sacar todo el pelo nuestro a nuestras mascotas Con un guante De estos de limpieza de cocina Y silicón caliente Sí, sí, mirad Según el hack Tenemos que poner puntitos de silicona Por todo el guante ¿Veis? Y contra más puntitos pongamos Mejor Se supone que la silicona Irá arrastrando el pelo de nuestras mascotas A la vez que lo acariciamos ¡Listo, chicos! Os presento a mis dos perros Ella es mía Es un perrito que no saca pelo Y él es Dipsy Él saca mucho pelo Les vamos a dar un poco de jamón en dulce Ya que nos ayudan a hacer este hack Toma, Dipsy Por jamón en dulce son capaces de cualquier cosa Incluso salir en uno de mis vídeos Y ahora vamos a acariciar a Dipsy con el guante ¡Guau! Pues sí, chicos Le saca mucho pelo Mirad Más que quedarse en el guante Que en el guante se queda pelo Le saca pelo ¡Guau! ¡Uy! Se me va a quedar todo lleno de pelo Mirad, mirad Hay pelo por todo Vuelan los pelos por todo ¡Dipsy! Dile hola a mis compis Dipsy Dile, di Hola compis Hola compis Pues sí Hemos demostrado Que este hack Sí que funciona ¿Tienéis las suelas de las zapatillas gastadas? ¿Os resbaláis por la casa como yo? ¡Chachán! No os preocupéis Todo se soluciona con silicón caliente No hagáis caso de los sucias y viejas Que están mis bambas Es que tienen tropecientos años, chicos Venga, vamos a llenar Toda la suela De silicón caliente No hace falta que sean puntitos Pueden ser rayitas ¡Listo! Ya las llevo puestas, chicos Aquí y aquí Oír Oír el ruido que hace ¿Lo oís? Hace ruido, eh Venga, ahora voy a probarlas Voy a correr por el comedor A ver qué pasa ¡No resbala! ¡No resbala, chicos! Pero mirad Cómo ha quedado la silicona Se ha quedado toda en el suelo Y la mitad colgando Mirad Se cae Se cae Y el otro zapato Otro tanto Me ha servido para un intento solo Se ha quedado toda en el suelo ¿Qué tengo que decir de este hack? ¿Funciona o no funciona? Funciona, funciona Pero solo funciona para una vez Así que le voy a poner un dedito para arriba Y un dedito para abajo Este hack dice que si nos equivocamos Mientras escribimos con lápiz Y no tenemos goma Pues no pasa nada Cogemos silicona La ponemos alrededor del lápiz Hacemos una buena montañita Y lo dejamos secar Y la silicona borrará el lápiz No sé, no sé Lo voy a probar a ver si funciona o no ¿Veis la montañita que he hecho de silicona aquí? Venga, mientras yo voy a escribir Y creo que voy a poner Compis ¿Qué son compis? Compis, sois vosotros Los que estáis detrás de la pantalla Y me acompañáis en todos los vídeos Ya está seco, chicos Venga, ¿creéis que va a funcionar o que no? Yo creo que... Que no sé Así que voy a probarlo Mirad Sí que va Sí que borra ¿Qué creéis? ¿Que borra o que no borra? Yo creo que... A ver, no borra súper bien Igual que una goma de borrar Pero nos puede sacar de un apuro O sea que le voy a poner un dedito para arriba A ver, chicos Ahora viene un truco Que es para limpiar la pistola Sí, sí Yo no sé vosotros Pero la mía está hecha una guarrería Porque se queda toda la silicona pegada Y no hay manera de despegarla Pues dicen que si enchufamos nuestra pistola Y dejamos que se caliente Y luego cogemos papel de plata La podemos limpiar súper bien Yo lo quiero probar Porque no sé si creérmelo Mi pistola es una pistola chiquitita Venga Voy a darle ¡Guau! ¡Sí que se va, chicos! Bueno Ahora he restregado una gota que había aquí en la punta caliente Y la he manchado toda otra vez Pero vamos a seguir limpiándola Ya veréis, ya veréis ¡Se va! ¡Se va! ¡Se está limpiando! ¡Compis! A ver No ha quedado como nueva Porque eso sería pedir mucho Pero ha quitado toda la silicona caliente Que había pegada por todos sitios Coger un trozo de papel de plata Y limpiar vuestra pistola de silicón Os vais a sorprender Ya veréis Este hack Tengo muchas ganas De que funcione Porque dice Que si estás cansada De llevar siempre La misma ropa Y quieres meterle un poco de color Es muy fácil Solo necesitas Un poco de silicona Barra de silicona Y una plancha ¡Guau! ¡Sí, sí! Yo me muero por probarlo ¿Y vosotros? Venga Tenemos que coger La barra de silicona Y un cúter O una herramienta O un cuchillo Lo que queráis Y vamos a cortar Trocitos de la barra Chiquititos, ¿eh? Venga ¡Oh! ¡Se ha ido volando! Venga Ya tengo la silicona cortada En mi caso va a ser fácil Porque yo simplemente Quiero poner Cuatro puntitos de silicona Y luego ponerle Purpurina rosa Ponemos papel encerado O papel de horno El que utilizamos Pues para hacer pasteles O pizzas Y pasamos la plancha Por encima Para que la silicona Se funda Y se quede pegada A la camiseta Yo creo que sí que va a quedar Tengo ganas de que quede, chicos Porque si queda Me haré unas camisetas Chulísimas ¡Woohoo! Venga, ahora vamos a quitarlo Vale Y vamos a ponerle Purpurina Purpurina rosa En mi caso Porque creo que le quedará Un toque de color Muy chulo Venga, hay que ponerlo rápido Antes de que la silicona Se enfríe ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulo! ¿Qué? Voy a soplar ¿Estáis preparados? Uno, dos ¡Guau! ¡Voilá! No me he podido resistir Y me la he puesto ¿Os gusta? Ha quedado chulísima No me lo esperaba La verdad Yo pensaba que iba a funcionar Porque bueno Tiene su lógica Que funcione Pero Me gusta Mucho ¡Woohoo! Bueno chicos Otro vídeo terminado Y esta vez Las cosas han salido Súper bien Creo que hoy Todo nos ha funcionado Y lo que no ha funcionado Del todo Ha medio funcionado O sea que Me doy por satisfecha Espero que os hayáis divertido Tanto como yo Así que os envío Un súper abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Adiós